¿Qué tal amigos y amigas? Les habla el periodista anticorrupción Lucio Torres. Por las calles me dicen, oye Lucio, ¿es cierto que el alcalde electo William Dow Chamath está inhabilitado para posesionarse? Y yo le respondo, y ahora es la oportunidad de decirle, que sí está inhabilitado. Hay cuatro razones para señalar su inhabilidad. La primera, que él es accionista de Aguas de Cartagena. La segunda, que Aguas de Cartagena es una empresa mixta donde el distrito tiene el 50% de las acciones. La tercera, es que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece cómo una persona puede estar inhabilitada para ser alcalde. Y establece cuatro elementos. El primero es temporal. Doce meses antes de las elecciones, la persona no puede tener negocios con el distrito. Doce meses antes deben estar exento de cualquier compromiso contractual. Dice que también hay una situación material. Es decir, que no tenga algún tipo de negocio. Y que existe algo espacial. Es decir, que el negocio no se haga en el distrito. Y existe un elemento interesante, el modal. ¿Qué tipo de negocio? Esos cuatro elementos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado coinciden en señalar que el señor William Dow Chamath está incurso en esos cuatro comportamientos. Primero, sus acciones las tiene en el distrito de Cartagena, que es de Aguas de Cartagena. En Aguas de Cartagena, en el distrito de Cartagena, la jurisdicción electoral de aquí. Número dos, que es en mayo la época de las liquidaciones de los dividendos de Aguas de Cartagena. Es decir, que recibió el billete en mayo. Número tres, que el señor Dow tiene un contrato como inversionista con Aguas de Cartagena. Y número cuatro, que él recibe todos los años un dividendo por esas acciones. Es decir, que se cumple lo que dice la jurisprudencia del Consejo de Estado de la inhabilidad de aquellas personas que aspiran a ser alcalde. Entonces, les digo a mis amigos y a las personas que me preguntan por las calles en Cartagena de Indias. Hombre, William Dow está inhabilitado. No solamente está inhabilitado desde el punto de vista legal. Está inhabilitado desde el punto de vista moral. Porque, como que un inversionista de Aguas de Cartagena va a ser el presidente de la Junta Directiva. ¿Cómo un veedor anticorrupción va a resultar siendo accionista de la empresa que él hacía un tipo de veeduría? O, pregunto, ¿le callaron la boca dándoles algunas acciones de Aguas de Cartagena? William Dow está inhabilitado para ser alcalde de los cartageneros y cartageneras. Gracias. Gracias.